Hola chicas, bienvenidas sean todas aquí un nuevo videito. Este video se trata de mi máquina o mi drill para limar. Así la limpio chicas, miren que buena soy para limpiar. Bueno, el caso es que yo no había hecho este video por la cuestión de mi pronunciación y mi manera de hablar. Porque yo sé que muchas palabras no las sé decir correctamente. Hola chicas. O porque no me sé los nombres correctos. Entonces no quería que fuera a hacerse un video nada más para burlarse de mi. En realidad, por eso no lo subía. Pero aquí está, trataré de hablar lo menos posible y explicar lo poco más que pueda. Esta la encargué por Ebay, me costó como $27. Me gusta mucho porque tiene la capacidad de dar de reversa o de voltear a revoluciones en reversa o en revoluciones a la izquierda. Tiene la capacidad de dar en bajito y en dar en muy alto. Esto tiene un pedal, yo no lo uso, el pedal va por la parte de acá atrás, va el pedal conectado, es este. Yo no lo uso, yo no lo uso, pero aquí iría. No lo ocupo. Yo le puse esta punta que me compré en un Swat Mi. Mi mami te llama Tarorina. Que la verdad no me costó nada barata, pero no sé comprar mucho por internet. Y viene con una cajita como esta, con sus puntillas, como ven yo las uso y como he explicado en mis videos. Pero más o menos estas puntillas vienen aquí. Pues la pueden llamar a la muchacha de las uñas, porque si no saben el nombre. Y esta es la que viene para que yo le cambie las puntitas, las para limar. Esto es lo que yo uso para limar, chicas. Yo no tengo muchas herramientas, solamente tengo esta puntita que me encontré, que les comento, que es la que uso para retirar el gel. Y después para el acrílico me gusta utilizar esta. Mami también tiene otra. Tengo otra porque me regalaron la maquinita, que fue mi primer, mi primer, mi primer maquinita. Me la regalaron en un sorteo y la tengo aquí guardadita, porque no la voy a... ¿Dónde la tengo? A ver... Ay, es que tengo... Aquí tengo mi primer maquinita, chicas, sorry, que me fui a buscarla. Esta es la primerita, por eso tengo otra cajita. Pero esta es la primerita maquinita que yo tuve. Me la regalaron y entonces, la verdad, muchos años me serví de ella. Y pues la verdad es que ahora estaba fallando. Ahora estaba fallando un poco y decidí reemplazarla cuando miré que no. Era cara, no se me hace cara, 27 dólares. A comparación con otras que andan costando hasta 300 dólares. Y en este video les dije que les iba a mostrar mis geles que utilicé en donde yo me decoraba mis uñas, las otras. Estos son los geles que yo compré en una tienda local. Son de la marca Mika. Es gel de UV. Y estos son los colores. Este es el color que yo traía. Y este es un poco más oscuro. Que la verdad no tienen muy buena calidad, pero sacan de apuros. También les voy a mostrar el gel mate que yo uso, que mucho les menciono. Es este de la marca Kielich. Ustedes lo pueden buscar en Ebay también para que lo compren y lo calen. A mí me lo regaló una hermosa chica de aquí, del canal de YouTube, que me contactó y me dijo que me lo podía regalar. Yo feliz de la vida, muchísimas gracias. Se llama Cindy. Ella me lo regaló y así que yo muy agradecida con ella. Y pues en realidad eso sería todo, mis hermosas. Espero que les haya gustado el video. No sé si quieran que se lo prenda y que la cale, porque pues la calo mucho en mis videos, como ustedes pueden ver. Aquí están, no suena casi nada. Como pueden ver, está encendida, no suena. Tengo la revolución casi en lo más alto. Y como ven, no lastima. Yo nunca llego hasta acá arriba. Nunca, nunca llego porque es muy, muy recio. No necesito. Creo que le arrancaría el dedo. Yo lo más que llego es aquí. Y como ven, en esta no lastima, no corta ni nada. Y pues aquí está la maquinita. Le ha dicho esa maquinita. La verdad, muy buena, muy contenta. Y por eso es que me gustó, porque tenía de reversa y de izquierda para yo poderme manejar mejor con una mano y con la otra cuando yo me las hacía, cuando yo me las hago solita. Pues chicas, saludos, bendiciones. Cuídenseme mucho. Las miro pronto. Adiós. Adiós. Adiós.